Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo pegajoso y habilidoso que consiste en encadenar 4 acrobacias únicas en un salto Bueno, primero de todo vamos a explicaros o voy a explicaros que son las acrobacias únicas nos tenemos que ir aquí a la lista de movimientos y si nos vamos al final del todo veréis que hay acrobacias aéreas se realizan con el triángulo y con el círculo y con el stick izquierdo Vale, ¿cómo se desbloquea este movimiento? Pues nos tenemos que ir a habilidades y en la sección del lanzador de telarañas veis que aquí al final, bueno aquí a mano derecha arriba vemos que hay lo de acrobacias aéreas, lo pone bien claro, mantén el triángulo y círculo y pulsa el stick izquierdo en una dirección para realizar acrobacias aéreas y conseguir más concentración y experiencia Pues bueno, a ver, esto lo podéis hacer desde cualquier edificio alto yo lo que he hecho en el vídeo es lo siguiente, voy a hacer un pequeño corte y os lo muestro Bueno, como podéis ver ya después del corte lo que he hecho ha sido ir a lo súper fácil ya os digo que se puede hacer desde cualquier edificio alto, una mínima altura para que os dé tiempo a hacer 4 acrobacias pero yo me he ido a lo fácil, estaba cerca del edificio más alto de la ciudad y aquí me ha dado tiempo de hacer todo lo que quiera y más Os vais aquí, pegáis un salto, apretáis el triángulo y el círculo y empezáis a mover el stick izquierdo para donde queráis Yo he hecho 4 movimientos raros, me han salido, porque normalmente no suelo hacer acrobacias, me han salido unas cuantas que no había ni visto porque ya os digo que no las he probado, lo veis aquí, empiezo a hacer, hélice voladora, salto lunar, cambio de truco, salto lunar, hélice voladora Todo el rato hacía lo mismo, hélice triple, spider voltereta, no sé qué, no sé cuántos Estrella fugaz, han salido un montón y una vez que ya me han parado de saltar las acrobacias, me ha saltado el trofeo Pues bueno chicos, ya veis, es tan fácil como esto Espero que os haya servido de algo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego ¡Gracias!